Modern Warfare 2 está muy cerca de llegar a nosotros y basándonos en su predecesor, indudablemente lo que más nos llama la atención es la campaña. ¿Cómo continuará la historia que nos contaron en el juego anterior y en Warzone? ¿Cómo llevará a los personajes que tenemos, a los nuevos, a los que faltan por incluir? ¿Qué historia nos van a contar? La verdad es que no lo sabemos, pero en este video vengo a darles mis propias predicciones para la campaña de este Modern Warfare 2. Voy a separar el video en los aspectos sobre los cuales tenemos más hype, sobre los que todos tenemos más curiosidad, y ahí les daré mis predicciones sobre cada aspecto. Vamos a tratar de adivinar, vamos a especular un poquito. Quiero ver todo lo que tengan que decir abajo en los comentarios, y una vez completemos la campaña del juego, sabremos quién tenía razón. Así que dejen un comentario desde ya, para cuando salga el juego poder venir aquí y ver quién estaba en lo correcto, y ya sin más, comencemos. El primer aspecto sobre el que quiero hablar, y creo que es el que más nos emociona a todos, es el de los personajes. Así que primero, dividamos los personajes en categorías y hagamos un pequeño reconteo. En cuanto a los personajes que ya hemos visto, tenemos a el Capitán Price, el Sargento Garrick, Alex, Farah, Nikolai, Kamarov, Griggs y Laswell. Hablando de personajes que fueron mencionados en Modern Warfare 2019, y que por Warzone o por los trailers, ya sabemos que estarán, tenemos una baraja interesante entre los que están Soap McTavish, Simon Ghost Riley, Alejandro Vargas y claro, el General Shepard. Y en el último paquete de personajes, tenemos a los que faltan por implementar en este reboot de la saga que vienen de la trilogía original, solo los importantes claramente. Aquí tenemos al Teniente Vásquez y el Sargento Paul Jackson del Call of Duty 4 original, el Sargento Foley, Ramírez y el Cabo Don, además de Roach de Modern Warfare 2, y claro, todo el equipo Metal, Sandman, Grinch, Track, Rust, junto con Yuri y obviamente, por supuesto, Vladimir Makarov de Modern Warfare 3. Bien, ya teniendo los personajes sobre la mesa, les daré mis predicciones sobre cada uno. Primero, sobre los que ya aparecieron, empecemos con Price, el cual, la verdad no tengo idea de qué va a pasar, asumo que cumplirá el mismo rol que en el anterior juego, el de ser el Capitán, el de ser nuestro apoyo, ser la guía, pero la verdad es que no tengo idea de qué irá a pasar. Uno de ustedes me metió una idea muy curiosa, que se las quiero compartir más adelante, en el apartado de predicciones de la historia, pero estoy seguro que algo interesante va a pasar con el Capitán Price, se los comentaré después. Sobre Garrick, no hay mucho que hablar, básicamente completó su ciclo de personaje en el juego anterior, así que asumo que no será más que un support. Sobre Pharah y Alex, creo que van a tener bastante menos protagonismo que en la campaña anterior, bastante menos en realidad. Creo que desplazarán un poco a Pharah del foco principal del juego y Alex, pues ahí estará, estoy seguro de que vamos a tener misiones protagonizadas por él. Eso sí, me encantaría que tuviéramos más sobre él, que lo conociéramos mejor, pero mi predicción es esa, ambos serán desplazados del foco principal y adoptarán un rol más secundario. Nicolai, espero que tenga el mismo papel que en el anterior, ser ese apoyo esporádico, que siempre sabes que está ahí. Más de lo mismo con Kamarov, y en cuanto a Griggs, que estuvo bien el fanservice para los nostálgicos de ponérnoslo en el primer juego, pero la verdad no creo que aparezca en este segundo. Y por último, Laswell, que es otra que creo que, si no tiene el mismo papel que tuvo en el juego anterior, el de comandante, va a ser desplazada por un personaje que a continuación les mencionaré. Ahora hablemos de esos personajes que sabemos que van a aparecer. Empecemos por el bueno de Soap McTavish, el cual para mí tendrá un papel similar al del bueno de Price, como el de un líder, como el de un jerarca, tal vez por mero fanservice nos lo dejen utilizar en una misión incluso. Pero no creo que adopte el rol principal tampoco. Ghost tal vez tenga un papel tipo Hudson en Black Ops 1, si me entienden. El tipo duro, el tempano de hielo, el tipo frío que no transmite, pero que siempre está ahí, como Kegan en Call of Duty Ghost, por poner otro ejemplo. El típico acompañante que nos dan en las misiones de sigilo o algo así por el estilo. Y no, no creo que muera. Ya me quitaron al primero, déjenme tranquilo a este. El video anterior ya fue dedicado completamente a Alejandro Vargas, por lo cual no puedo decir nada más que no haya dicho. Pero sobre quien sí puedo hablar es sobre el general Shepard. Y aquí quiero que nos calmemos un poquito. Sí, sé que tenemos a Ghost y a Shepard en el mismo juego, así que sé que los ánimos estarán un poquito caldeados. Pero pido calma. ¿Qué quieren que les diga? Creo que cumplirá el mismo rol que en el Modern Warfare 2 original, hasta la traición. Simplemente el de ser el general, ser el director de la Fuerza Operativa. La verdad, no creo que se arriesguen a traernos una traición de nuevo. Ya la veríamos venir y dos veces el mismo truquito no cuela, ¿saben? No tiene gracia. Así que asumo que Shepard desplazará a Laswell en ese papel del comandante y será él el general. Y por último, los que todos quieren saber. Los personajes que faltan por introducir. Empezando por los de Call of Duty 4, tenemos a Jackson y a Vásquez. Y aunque me duela, estoy seguro de que no van a aparecer. Si no aparecieron junto a Griggs en el juego anterior, no les veo ninguna chance de aparecer, ¿saben? Lo mismo que Folly, Ramírez y Dawn. Personajes a los cuales yo quiero ver. O sea, no creo que aparezcan. Me dolería muchísimo, la verdad. Porque son personajes para mí míticos. Que protagonizaron las mejores misiones de la saga Modern Warfare, que son las de Washington. Y son icónicos. Ramírez es un meme andante y no lo sería sin Folly. Pero no les veo mucho campo de aparecer, si no somos sinceros. Tal vez aparezcan en una misión como Griggs. Simplemente como un cameo. Y yo, la verdad, con eso me quedo contento. Sobre Roach, el cucarachón. Es otro personajazo mítico. Todos lo adoramos. Fue nuestro personaje durante misiones míticas, como las de Brasil. O como todo lo que hicimos con la Fuerza Operativa. Icónico. Protagonizó uno de los mejores y más emotivos momentos de la saga. Y dado que ya me demostraron en Warzone que esta gente no se olvida del pasado. Estoy seguro de que al menos un cameo tendrá. Aunque sea en alguna misión aparecerá. Hablando de Modern Warfare 3, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí sí tenemos un problema. Y es que para empezar, la muerte de Sandman y del equipo Metal. Es en general, creo que la mejor muerte. Por lo menos la más emocionante de toda la saga. O sea, en serio, tiene que serlo. Además, me deben una última aparición de Frost. Así que me la juego totalmente. Tiene que haber una misión en la que el equipo Metal entero. Sandman, Grinch, Track y Frost participen. Al menos como dije antes, como Griggs. Dirigiéndonos en una misión. Siendo nuestros compañeros en una gran misión. Pero, o sea, por la mera nostalgia. Por el mero fanservice. O si quieres, no me metas a Grinch y a Track. Pero sí méteme a Sandman y a Frost. Por lo menos. En serio, Infinity Ward, me los debes. Necesito que aparezcan al menos en una misión. En serio, es que piénsenlo. Sandman y Roach fueron los únicos que participaron en una misión con la fuerza operativa 141. Recuerden la operación Kingfish. Por lo cual, de verdad que no me extraña que los metan. Y sería un cameo perfecto. Sería el cameo ideal. Creo que es el cameo que todos más queremos ver. Pero ojo. Pero ojo. Porque tenemos todavía a Yuri y a Makarov. Que son dos auténticos personajesos. Es verdad que Makarov no es mi villano favorito de la saga, ni mucho menos. Pero es de lejos el más icónico. Y junto a Yuri son personajes complementarios. La verdad me asusta que no hayan dado ningún indicio de que pueden aparecer. Ninguno de los dos. Pero no pierdo la fe. Porque Makarov sin duda es el cameo más esperado en esta nueva saga Modern Warfare. Así que debe tener una aparición. Aunque sea como la de Al-Assad al final de Modern Warfare. Aunque sea eso. Y que luego sea un villano en Warzone. Con Stitch nos demostraron que los villanos de Warzone pueden ser muy buenos. Pero en serio. Creo que todos aquí necesitamos ver a Vladimir Makarov en Modern Warfare. Y ahora vamos con las predicciones en cuanto a la historia. Y aquí tenemos mucho que ver. Warzone aportó mucho al lore de este universo Modern Warfare. Así que empecemos por ahí. Ya sabemos que el General Shepard va a estar en la campaña. ¿Y saben quiénes más estarán? O al menos ya nos los introdujeron en Warzone. La Shadow Company. Sí, la mismísima compañía Sombra. Y como sabrán los que hayan jugado Modern Warfare 2. Que sé que aquí ya hay gente que no jugó Modern Warfare 2. No sé por qué. El caso es que este grupo son unos mercenarios de alquiler. Que el General Shepard confeccionó con el objetivo de desplazar a la Fuerza Operativa 141. Acabar con la Fuerza Operativa. Y reemplazarla con soldados de élite que tengan una moralidad distinta. Así saber a lo que me refiero. Así que si los meten en el juego. Puede que tengamos cierta tensión. ¿Saben? Me lo imagino. Nunca en Modern Warfare 2 vimos convivir a la Fuerza Operativa con la Shadow Company. Solo los vimos. Bueno. Iba a decir matarse entre ellos. Pero solo vimos a Price y a Soap cogiéndose de una manera terrible a la Shadow Company. Pero igual. Sin duda va a haber una que otra tensión. Puede que los tengamos. Pero tengo que seguir con la coherencia. Y si les dije que Shepard no nos va a traicionar. Porque no creo que se la jueguen a hacer el plot twist dos veces. Lo más probable entonces será que si aparece la Shadow Company en el juego. Lo hagan como meros aliados. Otra cosa que tuvimos en Modern Warfare. Fue que tuvimos la introducción de Jadir. Alias Khaled Al-Assad. Quien si bien no creo que sea el villano principal. De seguro va a jugar un papel clave. Tal vez como el lobo o el carnicero en el juego anterior. Villanos secundarios. Pero piénsenlo bien. Recordemos que. Como dije antes. Este Khaled Al-Assad no es otra persona. Sino Jadir Karim. El hermano de Farah Karim. Quien tuvo un interesante arco de personaje. Con Alex y con su hermana. Y nos dejaron ese arco semi abierto. Es una historia muy interesante. Tal vez la subtrama que más me gustó de este Modern Warfare. La verdad. Quiero ver la continuada. Porque recuérdenlo. Ambos eran amigazos. Ambos confiaban el uno en el otro. Vemos que Alex sigue usando el sniper. Que Jadir confeccionó para él. O bueno que le regaló. Que él mismo confeccionó con sus manos. Ambos se sintieron traicionados. Pero aún así Alex salvó a Jadir. Pero luego tuvo que llevarlo a prisión. O sea. Fue una gran subtrama la verdad. Y en serio quiero verla otra vez. Así que. Tal vez. Y vean esta predicción. Ojo que me va a tirar un triple. Al-Assad va a ser un villano secundario. Efectivamente. Pero tendremos que cazarlo. Si o si. Y Alex va a ser ese quien. El que tenga que cazarlo. Pero de verdad. Ojo al triple que me voy a lanzar. Estoy seguro que va a haber una misión. En la que Alex. Quien tiene cierto aprecio por Jadir. Claramente tenga que ir a cazarlo. Pero claro. Resulta que lo van a enviar con Ghost. El miembro más implacable y despiadado de la fuerza operativa. Así que imagínenselo. Ghost quiere acabar sí o sí. Con Jadir. Pero Alex cree que puede hacerlo entrar en razón. Y entran en conflicto. Esto. Para que se hagan una idea. Lo vimos un poquito en Black Ops 2. Cuando Woods estaba desesperado. Por cazar a Raúl Menéndez. Y Hudson y Mason hicieron todo lo que pudieron para impedirlo. O sea. Imagínenselo. Puede que incluso Alex y Ghost. Que son amigos. Que se tienen mucho aprecio. Terminen peleando. Y esto haga que Alex se salga definitivamente de la fuerza operativa. Nah. Loco. Nah. Creo que me paso de verga con mis teorías. Pero. No me digan que no está bien. No me digan que no está interesante. Y no me digan que no cuadraría dentro de la historia. Eso sería genial. En serio. Y me la juego. A que tendremos una subtrama así por el estilo. Lo más probable es que no la tengamos para nada. Pero me la juego. Y mi última proyección será sobre Price. Al inicio del video les mencioné que. Hay planes interesantes para él en mi cabeza. ¿Cierto? Yo estoy seguro de que él va a jugar un papel fundamental dentro de la campaña. Pero para mí amigos. Se los tengo que decir. Lamentablemente. Alguien me lo metió en la cabeza. Y lo he venido pensando. Y me viene haciendo cada vez más sentido. Puede que el Capitán Price sea el único personaje en morir. En este Modern Warfare 2. Sí amigos. Lo sé. Es tristísimo. Nos dolería a todos muchísimo. Porque adoramos al Capitán Price. El Capitán Price es nuestro papá. Pero es que piénsenlo. Piénsenlo bien. En la saga anterior. Él fue. Exceptuando a Nicolai. El único y último miembro sobreviviente de la Fuerza Operativa 141. Vio morir a todos y cada uno de sus seres queridos. Cada persona que se le acercó. Todos los que sintieron aprecio o respeto por él. Todos aquellos hombres a quienes llegó a considerar sus hermanos en armas. Todos murieron. Todos y cada uno de ellos. Y lo peor del caso. Es que la gran mayoría lo hizo protegiéndolo. Tratando de salvarlo. Y al final. Él quedó completamente solo. Por lo cual. Veo incluso hasta poético. Si el Capitán Price es el único fallecido en esta nueva Fuerza Operativa 141. Y más. Si lo es para salvar a lo suyo. ¿Verdad, qué tipo de nombre es Soak, eh? ¿Cómo a Muppet como tú haces la selección? ¡A la fecha, soldier! ¡We are leaving! ¡A la fecha! 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 ¿Quiénes son? ¡Lo que vaya a ver Soak, haganlo rápido! Gracias por ver el video 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 Quiero leerlos, quiero saber que piensan Quiero saber que creen que puede suceder En este Modern Warfare Ya saben que estamos hablando en términos de campaña En términos de personajes Luego hablaremos del multijugador Luego hablaremos del DMZ Luego hablaremos de cosas así Pero el caso es que hoy vamos a centrarnos en esto Y ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida Ayuda mucho a que el canal siga creciendo Y ya sin más, muchas gracias y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!